Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estatura, dime, no, dímelo, cómo hay que ir Estatura, yo te doy un 20 de 10 Estatura, dura, dura Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el incidente cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está Dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la piel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sex, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sex, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sex, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sex, otra como tu mami no hay Pégate dale por mamá Retumbando la bocina del seguro Tira el tari tag y el disco duro Pulvo y Rome Que pa' esta liga no se somen Dura, dura, dura Blazer